Bueno, el FanFest 11-11 de CWA hace historia aquí en Bayamón porque el rey absoluto de la lucha libre, Chiquistar, es el nuevo campeón máximo de CWA. Tus palabras, Chiqui. Tú lo has dicho bien claro, Joel. Yo lo había dicho anteriormente y tengo que recordar que el mismo Rodrigo García admitió que yo soy la leyenda más grande que ha dado la industria de la lucha libre en Puerto Rico. Pero le vamos a dar el crédito porque se enfrentó al mejor, porque hay otros por ahí que hasta son leyendas y no me dieron la oportunidad. Pero aquí está el nuevo campeón mundial de la CWA, así que muchas cosas van a pasar. Más adelante le vamos a dar datos de unas cosas que vamos a estar haciendo, pero lo importante es que soy el campeón. Ah, y una cosa muy importante, Joel, seguimos las estipulaciones. Según Ángel y yo estuvimos hablando, nadie, pero nadie de la industria intervino en este combate para que después nos estén hablando cosas que no son. Soy el nuevo campeón, una, dos y tres, Rodrigo García. Tu reinado te duró poco, lo lamento mucho. Y dile a tu mamá que se porte bien. De hecho, no le pude jugar el 3-15, pero será en otra ocasión. Así que, Rodrigo García, vamos a ver qué va a pasar con tu vida ahora. Lo primero que tienes que hacer es crecer mínimo dos pies para que seas un hombre de verdad o que por lo menos apestes a hombre. Así que, inclínate ahora al rey absoluto de la lucha libre y el monarca mundial de la CWA. ¿Cómo te quedó el ojo? Chichón de piso. Chichón de piso. Chichón de piso. Chichón de piso. Chichón de piso.